Un sujeto fue aprendido por tráfico de sustancias controladas luego de que en su avioneta se verificara que existen partículas de cocaína. En diciembre del 2020, en la provincia de Ñuflo de Chávez, en su departamento de Santa Cruz, la comunidad holanda, se encontró una avioneta abandonada con matrícula CP2121 y se descubrió que en fecha 13 de diciembre de la gestión anterior, la avioneta aterrizó en un camino vecinal improvisado y que varias personas en varias camionetas subieron diversos bultos a la avioneta para su traslado. No obstante, la avioneta sufrió un desperfecto y no pudo despegar, por lo cual descargaron los bultos y las personas que se eliminaron abandonando la avioneta. En esos instantes, los pobladores que viven en el lugar vieron que las personas que estaban en las camionetas y que abandonaron la avioneta tenían armas de fuego de grueso calibre. La FUELCN aprendió a Juan Lorenzo Cortés Suárez, que estaría involucrado en el tráfico de sustancias controladas, donde secuestraron una avioneta. Se realizó el procedimiento, el micro aspirado de la avioneta se recibe como resultado del micro aspirado positivo para cocaína. De acuerdo al registro de la DGAC, él es propietario de la avioneta 3131. Posteriormente, también tenemos de acuerdo a las investigaciones, ya en fecha 24 de julio del año pasado 2020, él registra como carga combustible a una avioneta CP319 y esta avioneta es intercambiana en Perú, en el Pará.